Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Navarro y les cuento que tengo un cliente aquí en Australia que se enteró que tenía un canal en YouTube y le contó a una amiga que tiene una empresa que hace productos de aseo personal cero desperdicio. Y bueno, esta amiga de ella me mandó una bolsa con muchos regalillos de cosas que ellos venden y la verdad es que estoy súper emocionado de compartirles esto porque creo que se van a ir de espaldas cuando vean qué tanto pensaron para crear estos productos cero desperdicio. Me encanta lo que esta empresa ofrece y esta manera nueva de hacer negocio y bueno, me encantaría que me acompañaran para que vean esto que les quiero enseñar. Hoy nos tocó grabar en la recámara porque hagan de cuenta que el día está nublado y no hay mucha luz en la cocina. Así es que bueno, aquí los traje a la cama que hay más luz. Me mandaron esto en una bolsa que es 100% compostable. Aquí dice, la tinta que utilizaron para escribir estas letras es tinta vegetal y bueno, no contamina absolutamente nada. Y además la bolsa no es de un solo uso ya que le dejaron un adhesivo aquí para que puedas utilizarla otra vez si quieres mandar algo por correo. Ahora vamos a ver qué tiene adentro. De entrada huele delicioso. No saben, todavía no veo muy bien qué trae, pero alcanzo a oler y huele riquísimo. Miren, me mandó esta chava una tarjetita que dice Buen día Jorge, nos encantaría platicar contigo sobre Biodei. No sé realmente cómo se pronuncia la marca, pero bueno, ya me dirán cuando conozca a Nick. Y me encantó esta tarjeta de presentación porque dice que este papel está hecho con papel reciclado, que si lo remojas y lo entierras en una maceta, que en 7 a 21 días va a salir una planta que crece mucho y que es bueno para los insectos y los pájaros. Y esto me encantó porque también no es desperdicio, se puede poner en una maceta y así crecerá una planta. Y de hecho aquí medio se ven las semillas. Yo creo que estas cositas de aquí han de ser las semillas. No sé si las alcanzan a ver. Bueno, esta es la tarjeta. También mandaron una postal donde te explican sobre los productos que son compostables en casa, que están hechos en Australia, no tienen toxinas, son veganos, no los prueban en animales y también que son biodegradables. Ahora, vamos a abrir este primero. Esto dice que es un, es algo para sostener el jabón y que el jabón no se, no se haga aguado. Pero vamos a ver cómo es. ¿Qué tal? Miren, esto de aquí está hecho con papel reciclado y se puede compostar en casa y si no tienen composta, lo que pueden hacer es enterrarlo en una maceta y en 12 semanas se va a degradar todo. También esto que le quité hace rato, igual se puede enterrar en una maceta, las tintas son vegetales y no contamina absolutamente nada. Esto de aquí es un jabón exfoliante, también todo hecho con aceites naturales, eucalipto, sándalo, sí, 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 sándalo, creo que sí, clavo y bueno, que esto es para limpiar la piel. Qué rico huele, huele muy bien. Y también todos los productos no tienen aceites minerales, no tienen parabenos, no tienen fragancias sintéticas, eftalatos, todas esas sustancias son malas para nuestro cuerpo y si les gustaría saber más sobre ellas, hace tiempo hice un vídeo explicando sobre los efectos nocivos que estos productos tienen para nuestra salud y bueno, les dejo un link acá arriba para que le echen un ojo. Y esta es la barra que, como les decía, huele muy bien y es una barra para exfoliarse. Y así es como funciona este sujetador. Hagan de cuenta que lo pones aquí, aprietas esto en el jabón, así, ya vieron, y una vez que eso está ahí, ya puedes sujetar tu jabón así, y ya no se queda mojado y ya no se hace aguado. Esto me encantó, se me hace una muy buena idea y también, obviamente, como esto está hecho de madera, pues se puede compostar al final de su ciclo de vida. ¿Qué tal? Increíble, ¿no? Ahora vamos a ver qué más hay por aquí. Aquí dice que el papel es 100% compostable en casa. Me encanta este moñito que le hicieron porque también es de un material natural y se puede compostar y también, pues, reutilizar. Ahora que es Navidad, creo que es una muy buena idea para así no generar desperdicio en casa. Vamos a ver qué es. Este papel, pues, también se puede utilizar para la composta o para envolver otra cosa. A ver, primero esto. Esto es, ¿qué dice aquí? Desodorante natural. Dice que es un desodorante que no tiene aluminio porque ya habíamos dicho en otro video también que el aluminio, pues, es muy malo porque te puede bloquear las glándulas del cuerpo. Y, bueno, hablando de eso, si les gustaría saber cómo hacer su propio desodorante, también hice un video, se los dejo acá arriba para que lo vean. Pero este es, pues, también natural y el empaque es compostable, que eso es lo que me encanta porque ya no es plástico. Estaba leyendo que se tiran cerca de, no sé, billones de envases de plástico de un solo uso cuando compramos productos para aseo personal. Y esto, pues, es una excelente solución porque este empaque también se puede enterrar y se puede compostar en casa y no contamina absolutamente nada. Nada más que no sé cómo sacarlo. Ah, ya vi. ¿Qué tal? A ver, lo estoy oliendo. Ah, qué rico huele. Huele como a... No sé cómo describirlo. Como... ¿A qué huele? Ah, no sé exactamente a qué huele, pero huele delicioso. Ups. Ya tiré un poco, pero vean qué bien se embarra esto. Ya sé a qué huele. Huele como... Como a canela. Súper bien. Me encanta. Me encanta el empaque y me encanta que no hace basura. Y ahora vamos a ver esto de acá. A ver qué es también. Este es otro desodorante. Ah, dice que este desodorante es carb-free, que me imagino que no tiene bicarbonato. Y miren este empaque es todo de papel y 100% compostable. Nada más hay que apretarle acá abajo y así sale. ¿Qué les parecieron estos productos? ¿Tampoco no están increíbles? Fíjense que se me pasó contarles que la empresa planta un árbol por cada compra que hagan, lo cual me parece excelente porque de esa manera le están regresando al planeta parte de lo que están tomando. Sé que la responsabilidad debería ser de las empresas. Imagínense si todas las empresas fueran así, otro mundo sería. Pero desgraciadamente esto no creo que suceda pues en el corto plazo y creo que tenemos que tomar la responsabilidad nosotros como consumidores. Y lo que podemos hacer es utilizar nuestro dinero para apoyar a empresas que ya están haciendo el cambio y dejar de comprar productos de aquellas empresas que aún utilizan plástico y que no crean productos que sean amigables con el medio ambiente. Y lo peor de todo pues que sean tóxicos para nosotros, no nada más para el medio ambiente. Creo que es muy importante que seamos conscientes de aquellas cosas que nos juntamos y que utilizamos para nuestro cuerpo. Si no encuentran productos así en su país, no se desanimen. Pueden hacer ustedes algunos. Tengo varios videos en el canal que les pueden ayudar. Pero si pueden apoyar a alguna empresa en su país que haga productos que se alineen con sus valores, estaría muy bien. Yo me despido. Les dejo unos videos acá sobre cero desperdicio y minimalismo para que les echen un ojo. Y bueno, como siempre les digo, recuerden que nada en nuestra vida cambiará hasta que cambiemos nosotros primero. Gracias por estar. Cuídense. Bye.